Almuñécar, Granada, 14 de agosto, F. Guión El incendio forestal declarado este martes en el paraje de Peña escrita de Almuñécar, Granada, ha afectado a cerca de 600 hectáreas, según la primera estimación realizada por el Infoca y dada a conocer en la tarde de este miércoles. Según el Infoca el incendio presenta una evolución favorable gracias al trabajo de medios aéreos y terrestres y ha afectado a una superficie de 590 hectáreas, de las que 440 son forestales, y 150 agrícolas y de otro tipo. En las labores de extinción del fuego trabajan 10 grupos de bomberos forestales y 3 helicópteros, dos de ellos semipesados y uno ligero, además de contar con el apoyo de bomberos de diferentes parques de la provincia. La Junta de Andalucía activó a las 3 y 25 horas de este miércoles la fase de preemergencia, situación operativa cero, fijada para aquellos fuegos que no causen, en principio, daños relevantes para la población y que tienen una evolución incierta. F-1-0-1-0-5-2-6-p-f-m-barra-er-barra-es-foto-vídeo. La consellera de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez Mejuto, ha remitido una carta a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Rivera, para solicitarle una reunión ante las paralizaciones de los parques eólicos. Quiero por este motivo, transmitirle en una reunión nuestra máxima preocupación en este asunto y ante las nuevas paralizaciones producidas, porque la descarbonización de Galicia está comprometida, ha recalado la consellera en la carta. Ángeles Vázquez ha apuntado que el gobierno autonómico defiende el análisis pormenorizado en la tramitación ordinaria que desarrollan los técnicos de la Junta. Allí, trasladará el compromiso del gobierno gallego de continuar garantizando un modelo eólico ordenando que se desarrolle desde la máxima, y participación y que esté avalado por una rigurosa tramitación ambiental. 52 Suspensiones Cautelares Actualmente el Tribunal Superior de Justiza de Galicia, TSXG, tiene en suspensión cautelar un total de 52 parques eólicos en toda la comunidad. La Fiscalía General Polaca ha presentado acusación formal por supuesto espionaje contra el periodista Pablo González, que el pasado 1 de agosto fue excarcelado en Polonia en un canje de presos, según ha informado el Ministerio Público en este país. González fue detenido el 28 de febrero de 2022 en Polonia, cerca de la frontera con Ucrania, cuando cubría el conflicto ucraniano y desde entonces, no había sido acusado formalmente. El informador permaneció encarcelado en prisión preventiva desde el 2 de marzo de 2022 al 31 de julio de 2024. En este sentido, le atribuye actividades como la obtención y transmisión de información, la difusión de desinformación y la realización de reconocimientos operativos. La Fiscalía de Polonia recuerda que Pablo González nació en 1982 en Moscú, tiene doble nacionalidad, española y rusa. Washington, 14 de agosto, F. Guión El presidente estadounidense, Joe Biden, firmó una declaración de emergencia para ayudar a Puerto Rico a afrontar las consecuencias del paso del huracán Ernesto, informó este martes la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA. El organismo apuntó en un comunicado que la orden presidencial le autoriza a coordinar los esfuerzos de respuesta a fin de reducir las dificultades y el sufrimiento de la población local. FEMA indicó que tiene la autorización para identificar, movilizar y proporcionar a su discreción los equipos y recursos necesarios para reducir el impacto de la emergencia. Las autoridades están especialmente preocupadas por la subida del nivel de varios ríos, como el de La Plata, que desemboca en el Atlántico a la altura del municipio de Toa Baja. El presidente de Aerostar, Jorge Hernández, informó que se reiniciaron las operaciones aéreas luego de un proceso de inspección de las instalaciones. Lee también, ¿Cómo saber si tengo la tarifa social de luz y gas en agosto? ¿Cómo pedir el subsidio en las tarifas de luz y gas para solicitar los subsidios de luz y gas? En agosto es necesario realizar la inscripción en el RACE, la cual es obligatoria si se quiere hacer el trámite. La documentación requerida es la siguiente número de medidor y el número de cliente barra servicio barra cuenta barra contrato o NIS que están en tu factura de energía eléctrica y gas natural por red. Si en el domicilio de los servicios funciona húmedor o merendero comunitario registrado en el RENACOM, asegúrate de tener el número de registro. Con estos datos, ingresar al sitio web oficial de los subsidios del gobierno y completar el formulario. Lee también, paso a paso, cómo hacer el trámite para mantener los subsidios a las tarifas de luz y gas. Suscríbete acá a suscribirme en el plano macroeconómico. El gobierno encara una fase 2 con múltiples implicancias para el agro. En el mercado local, las cotizaciones de soja y maíz disponibles actualizadas a julio de 2024, indican que los precios están en el nivel más bajo de los últimos años. Por Juan Ignacio Errec además, el productor argentino también está condicionado por el contexto local. El porcentaje del precio internacional que percibe el productor es 52% en soja y 65% en el cereal. Por Juan Ignacio Errec los tambos tuvieron una bonanza en el otoño y el invierno a los menores precios de los granos. Una inflación en retroceso y mejores condiciones climáticas, brindan un escenario positivo para el negocio lechero. De esta forma, el informe alertó que las fluctuaciones en los precios de la leche, el alimento y las condiciones climáticas de cara a la primavera podrían poner en jaque al panorama de bonanza que atravesaron los tambero durante el otoño y el invierno. Javier Milley No estamos dispuestos a devaluar y que esto arruine a los argentinos Javier Milley No estamos dispuestos a devaluar y que esto arruine a los argentinos Las frases más destacadas de Javier Milley en el Council of the Americas nos enfrentamos a la peor de las crisis heredadas. El jueves pasado la Procuración Porteña le envió una nota a la Corte Suprema en la que se plantea que la nación persiste en el incumplimiento. Nicolás Posi reapareció en el Council of the Americas el ex jefe de gabinete. Nicolás Posi reapareció en el Council of the Americas. En el panel de apertura estará el jefe de gabinete, Guillermo Francos, y el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri. El gobierno quiere reforzar el vínculo con la iglesia y desplaza al secretario de culto, Francisco Sánchez. El apuntado para la cartera fue uno de los armadores territoriales de la campaña electoral en la provincia de Buenos Aires en 2023, y es un cercano a la secretaria general de la presidencia, Karina Milley. Sotelo rechaza las críticas al Papa Francisco y quiere mejorar el vínculo del Ejecutivo con la iglesia. El exsecretario de culto, Francisco Sánchez en la Misa de la Virgen. Foto, gentileza en la ancaste. En este caso, todos los temas que el secretario de culto mencionó no están en agenda hoy del gobierno, manifestó. La propuesta fue impulsada por la diputada Gisela Marciota, Unión por la Patria, quien semanas atrás presentó un proyecto de ley para expulsar de la Cámara a los seis diputados que integran la comitiva a Ecesa a comienzos de julio. Para el rechazo fue clave el abroquelamiento protector de los bloques de la Libertad Avanza y el PRO. Porque representamos a los hijos que recuperaron su identidad, y a los hijos que no recuperaron la identidad, indicó la diputada de Unión por la Patria. Para Marciota, la visita de los libertarios a los represores fue en su calidad de diputados. Fue una visita de diputados, que pertenecen al poder legislativo, una de las tres patas del Estado, que sostienen la democracia, democracia que atentaron los genocidas, indicó. El presidente Javier Milley participó del Consejo de las Américas con un discurso plagado de elogios para sus ministros Luis Caputo, Economía y Federico Sturzenegger, Desregulación y Transformación del Estado, a los que definió como colosos. El jefe de Estado habló del milagro argentino, y prometió que no iba a devaluar, y que cuando rebote la economía, vamos a bajar impuestos. En el mundo se habla del milagro argentino y se lo debo a los colosos de mis ministros. Al quedar la cantidad de dinero fija, empezó a caer el tipo de cambio, y la convergencia entre el tipo de cambio paralelo y el oficial, dijo. Aseguró que no estamos dispuestos a devaluar, y que existe una baja en la inflación. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner declaró en el juicio por el atentado que sufrió el 1 de septiembre de 2022. Contó cómo vivió la noche en la que Fernando Zabat Montiel intentó dispararle. También mencionó las pedradas en su despacho en el Congreso. Las consecuencias del atentado en su vida reconoció sentirse afectada por la consecuencia del atentado tuvo sobre ella en cuanto al contacto con la gente. Esto es una deuda que se tiene que saldar con la democracia, y con la gente que cree que la política sigue siendo un instrumento para cambiar la vida, y no de gente que piensa que la política es para matar, completó. El presidente Javier Milley brindó sus definiciones económicas en el cierre del Council of the Americas. Javier Milley Counciloficial.jpg El presidente disertó durante más de una hora en el Council of the Americas. No solo eso, sino que el dirigente libertario redobló la apuesta, y aseguró que el salario le está ganando a la inflación y también las jubilaciones. Milley, el dólar y el futuro del cepo cambiario durante el Council of the Americas. El presidente argentino también hizo ir a pie sobre la situación actual del dólar y una posible salida del cepo cambiario. Luego, Milley sentenció, Si ustedes se fijan, este nuevo equilibrio tiene menos grado de intervención que el que teníamos antes de esto. La Cámara de Diputados logró quórum para encabezar una nueva sesión este miércoles y el oficialismo, junto con las fuerzas aliadas, buscará declarar a la educación como un servicio esencial, el cual tendría como principal objetivo la reducción de las huelgas docentes. La sesión fue solicitada por los bloques de la Libertad Avanza y el PRO, y contó con el acuerdo para iniciar el debate por parte de la Unión Cívica Radical y Encuentro Federal. En caso de que la medida de fuerza se prolongue por más de dos días, el documento propone un cambio en el porcentaje y este se incrementa al 50%. La Libertad Avanza y la oposición rechazan tratar la visita a represores en la sesión de este miércoles. Los bloques del oficialismo y la oposición dialogista rechazaron debatir sobre la visita de los legisladores libertarios a represores de la última dictadura en la cárcel de Ezeiza. La encargada de presentar la moción para el pedido de apartamiento fue la autora del proyecto de ley Gisela Marciota. Los casos más representativos en el mundo y los cambios que habrá en la estructura jurídica de los clubes es la que presentó la Liga de Fútbol de Salto. El ejemplo ideal del ASAD en el mundo, Manchester City, es el caso más representativo de un ASAD que sí funcionó. En la actualidad, los 20 clubes de la Premier League, la máxima categoría del fútbol inglés, pertenecen a capitales privados. Las ASAD que no tuvieron éxito sin embargo, las ASAD también tienen su lado negativo. Crece la financiación de alimentos mediante el fiado mientras que la tarjeta de crédito encontró un techo. Gestionar un almacén y vender mercadería en el actual contexto de crisis económica es todo un desafío hoy. P21. Supermercado, Región Bajo, punto JPG. Los almacenes son comercios de proximidad a los que suelen ir los sectores de la sociedad más golpeados por la crisis. Con el fiado también subió mucho la morosidad y la encobrabilidad, cuenta el representante del centro de almaceneros. La manera en la que un almacén o comercio de proximidad pueda soportar la recesión dependerá de distintas variables, como puede ser la espalda financiera. La manera en la que un almacén o comercio de proximidad a los que suelen serían 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 los